El mandatario se mostró decepcionado con el fondo del Ministerio de Educación por haber afectado los intereses de la juventud estudiantil y recordó que en Florida Blanca incumplió con la construcción de cinco colegios, proyecto en el que el municipio aportó una importante suma de sus propios recursos. Le hemos pedido respeto al FI, le hemos pedido respeto a los funcionarios, pese a que ellos son nuevos, esto es un problema de la Administración Santos, no de la Administración Duque, pero sí le hemos pedido un poco de respeto a ellos, de que no nos sigan mamando gallo, de que mejor devuelvan la plata que sí muy juiciosamente mandamos desde el 2016 los municipios para poder construir aulas nuevas. Les quedó grande construir colegios, le hemos demostrado con pruebas al FI como el municipio, construyendo el Colegio Madre del Benconsejo, sede del Progreso, se demoró solo un año entre licitación y ejecución, mañana lo vamos a entregar puesta en funcionamiento. El incumplimiento del fondo en Florida Blanca afectó los colegios Gabriel García Márquez, Vicente Azuero, sede principal y sede B, El Carmen y Metropolitano del Sur, en donde ellos se ha ejecutado un 30% de las obras y en los tres restantes no se ha avanzado más allá de la fase de diseño. Los funcionarios nacionales dicen que es que los alcaldes somos corruptos, que no pueden mandarnos plata, que nosotros mejor no licitemos, porque definitivamente si se gana un contratista local van a decir que es que hubo corrupción. Le mandamos a ellos, bajo esa premisa y esa estigmatización, los municipios giramos, en el caso de Florida Blanca, 9.780 millones desde el 2016, se los dimos a ellos para que ellos licitaran las obras y vean en qué terminamos, terminamos en tres años y medio de demoras, de retrasos, de decirle mentiras a la gente. Mantilla Rueda dijo que denunciará la situación ante la Procuraduría para intentar salvar los recursos que le pertenecen al sector educativo oficial del municipio.